Con nosotros, ustedes saben que hemos iniciado la mañana contando de varios hechos policiales que han ocurrido en las últimas horas. Así que le agradezco por este contacto. Méndez, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Adriana. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, a ver, ¿qué se sabe sobre estos hechos ocurridos allí en la colonia Suiza? Bueno, si bien el conocimiento de los hechos no tengo mucha información, en virtud de que los propietarios moradores directos de las viviendas no se encuentran aquí en Baradero, en una de las viviendas, y se acercó un familiar, donde en principio, esto es detrás del hogar de Fres, Germán Fres. Exactamente. Si bien se acercó el familiar de una de las propietarias, en principio podría haber contactado al faltante de un televisor, pero no puede precisar más, ya que él no vive ahí, la hija no se encuentra en Baradero por cuestiones laborales. Sí. Y después, en otra de las viviendas, el casero se ausentó por un lapso de una hora, una hora y cuarto, y a su regreso se encontró con quien había ingresado en la vivienda que estaba bajo su cuidado y aparentemente lo que contactó el faltante de dos tostadoras, pero no puede precisar si faltó algo más. Las dos viviendas tienen alarma. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando en esa zona, Méndez? Y uno de los vecinos, ayer le referí al personal policial, que durante el día o la noche ven gente caminando con linternas, se están haciendo un trabajo de inteligencia, por lo visto, en horario nocturno. ¿Falta patrullaje en esa zona? Porque yo decía esta mañana, digo, pregunto, ¿no? ¿Qué hace la policía rural? La primera pregunta que hago. Y segundo, ¿trabajan ustedes operativamente coordinados? Digo, porque la verdad que uno no... A ver, con esto no voy a pretender que el delito disminuya, porque usted sabe que puede haber un móvil parado en la puerta y les pueden estar robando a alguien en una vivienda. Esto también forma parte de la realidad. Digo, pero cuando hay prevención, también cuesta más a los delincuentes cometer todos estos casos. A estos hechos. Sí, seguramente esa pregunta, por ahí específica, se la tendría que hacer al jefe de derecho. Pero bueno, como usted sabrá, y creo que la mayor gente lo sabe, que el 95% de los llamados, sea donde sea, sea en la ruta, en el campo, en la ciudad, donde sea, por más que no nos corresponda judicialmente a lo que es seguridad, a lo que dimos nosotros. Por eso siempre somos tan criticados. Pero yo personalmente, si bien hay robo, estoy conforme con el trabajo que hace el personal que está bajo mi mando. Obviamente, por más que no sea competencia nuestra, nosotros acudimos al lugar, más que es en un lugar cerca, y bueno, después se darán cargo el resto de la dependencia. Pero en principio, los llamados los recibimos nosotros, y por más que no nos completa, vamos nosotros. Carlos, pero ¿sabes qué pasa? Que también uno se pregunta, digo, porque, o sea, evidentemente juegan con toda la impunidad del mundo, porque esto fue a las 2 de la tarde, creen, la hora que le avisan la sala. Sí, entre las 12 y 13, 15, aproximadamente habrían sido las 2 de la tarde. Digo, no fue la madrugada donde uno cree, bueno, no hay nadie, ¿no? O sea, eso también es lo más preocupante, ¿no? Digamos, que se conocen absolutamente todo. Sí, y es el trabajo de ellos. Hacen, que casan pajaritos y no hay, van observando la vivienda de los vecinos. Qué barro. ¿Qué más pasó ayer? Me fue ayer también tomando una denuncia en las inmediaciones de Atanol. Hay una vivienda ahí, la cual no es habituada diariamente. El hombre fue el día lunes, estuvo trabajando, haciendo unos trabajos, se retiró en una de la tarde y a ver a su regreso. Pudo retratar que le habían forzado la puerta de ingreso y le habían sustraído varios elementos. Entre ellos una desmalizadora, una motosierra, tres garrafas y varias bebidas. Y luego de ropa. ¿Tampoco estaba la familia en ese lugar? No, no viven, generalmente iban a mejorar y también. Sí, sí. Esto fue mejor. Prácticamente van todos los días. En las inmediaciones de Atanol, una zona bastante alejada del cono centro. ¿Qué más pasó? Después, hace la tarde tuvimos una persona aprehendida por un conflicto familiar en Gascon en el 1960. Nosotros decidimos el llamado de que abrió una discusión, aparentemente, donde sea el personal se encuentra con que un masculino estaba insultando a otro masculino y una femenina y portaba en sus manos una barreta, intenta atrevirlos, inmediatamente el personal policial logra reducirlo, lo traslada a la dependencia. Fue procesado por daños y amenazas. Algunas de las actividades fueron realizadas en la comisaría de la mujer. Bueno, una vez cumplimentado todos los pasos legales, esta persona recuperó la lieta. ¿Eso fue en calle Gascon, verdad? Sí, en el 1960 aproximadamente. Con inconvenientes de vieja data. ¿Puede ser que quien intentaba agredir era la madre? Todos familiares son. El masculino que tenía la barreta, el otro masculino y la femenina, son todos hermanos. Y la propietaria de la abrienda y la madre de él. La prendida. Dígame, Méndez, en cuanto al mismo conflicto en sí, ¿puede ser que ya esto se había iniciado desde la tarde? Sí, sí, ya desde temprano. ¿Desde temprano? No sé los pormenores. Sé que desde acá se había sido excluido el marido de la señora, o sea, el padre de estos tres chicos. Y el agresor se estaría viviendo con su papá, pero desconozco las causas de fondo. ¿Y ya recuperó la libertad? Sí, sí, ya recuperó la libertad anoche mismo. Lo que me dijeron que fueron varios las denuncias o llamados que se registraron ayer por casos de violencia familiar, ¿esto es cierto? Y el 70% de los llamados que recibimos a Galeana son por problemas familiares. Qué barba. Después, la mayoría no son denunciados, pero salió un gran porcentaje de los llamados por este problema. Qué barba, ¿no? Comisario, también hubo un accidente ayer en La Prida y Colombre, son dos vehículos, uno que termina sobre la vereda. Sí, entre un Galaxy conducido por un... Si bien no intruimos a estaciones porque no hubo los llamados, sí. Un Galaxy conducido por un hombre de 69 años y un Renault Clio de color gris conducido por una femenina de 37. Son de los daños materiales. Está aproximadamente a las 17. ¿Ha pasado algo más? Después tomamos una denuncia por un robo. Esto fue donde él era el 2370, donde se baronó una motobaña. Con eso decir que también tienen alarma, no se encontraban los moradores. La esposa del denunciante es alertada por la sala de alarma, se baronó en el original lugar, se encuentran en esta situación, con este faltante. ¿Le llevaron una motobaña ahora? Una motobaña. Lo dueño de los dos. A ver, si las utilizara para laburar, digamos, robarían menos, ¿no? Porque digo, la verdad que con el tema de las maquinarias que vienen constantemente, estamos teniendo casos de que roban esto y lo otro, y uno se pregunta, bueno, ¿qué se está armando? ¿Una ferretería? ¿Qué están haciendo, no? Pues la realidad... Sí, por supuesto. Méndez, ¿pasó algo más? Que hacemos y tomamos intervención en un estudio de actuaciones de Torrena. Le quiero hacer una pregunta. ¿Se sabe algo de la causa de Lucero? No. No hemos recibido... ¿Diligencias de la Fiscalía? Sí, lo hicimos llamados por parte de este hombre. Sí. Que estaba dispuesto a ponerse a la expresión de la Fiscalía, pero desconozco si se ha presentado, porque tenía que presentarse como un abogado, por carecer de recursos, supuestamente. Se le dijo que tenía un defensor oficial, que tenía que ir a San Pedro, pero no estaba aquí en Baradero, supuestamente. Pero estaría, digamos, dispuesto a venir a la ciudad a presentarse. Sí, sí. Eso es lo que refirió. Y ahí, a que sea cierto, desconozco. No tienen ninguna novedad ustedes si hasta el momento se ha presentado, porque, digamos, más allá de que la justicia hace la intervención por su lado, digamos, ¿no les avisan a ustedes si en el caso de haberse presentado? No, no. No porque le avisen directamente al defensor y, bueno, en el caso de que nosotros supiéramos si está acá o no, sí, nos podemos llegar a enterar porque nos mandan una notificación para que él se presente. Pero al no estar en Baradero, seguramente, si se contactó con algún abogado, lo ha hecho personalmente. Claro. ¿Y se sumaron más denuncias a esa causa, Méndez? Y aproximadamente entre 5 y 7 denuncias. Seguramente hay más, pero bueno, la gente no ha denunciado. Comisario, le agradezco mucho la gentilidad de habernos atendido. No, por favor, que tenga un buen día. Gracias, igualmente a usted. Hasta luego. La palabra del subcomisario Mario Méndez, hablando con nosotros, repasando los hechos de las últimas horas. Esto hay que agregarle que Bomberos ayer intervino en el incendio de un vehículo en el camino a Portera, cerca de la Escuela 15, fue cerca de las 23 y 20 esto, donde también forma parte de los hechos de las últimas horas. Es decir, la palabra de Méndez, hablando con nosotros. 8.57 minutos, ya venimos. Todo lo que pasa en...